El Tren Maya es un proyecto de la Secretaría de Turismo y uno de los grandes proyectos del gobierno federal que preside Andrés Manuel López Obrador, en el cual el 29% del presupuesto que se tiene contemplado para la obra se ha invertido en contratos. De acuerdo con la información del portal del Compranet, del 1 de noviembre del 2019 al 30 de abril del 2020, el Fondo Nacional del Fomento al Turismo celebró ya 17 contratos. El Tren Maya comunicará a los estados de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Chiapas, ofreciendo servicio de transporte de personas y el transporte de mercancías. En un principio, Fonatur había argumentado la continuación de los trabajos de las obras en los primeros tres tramos del Tren Maya, que comprende de Palenque, Chiapas a Izama al Yucatán, ya que eran considerado una actividad esencial por las múltiples reparaciones en esta parte de la línea férrea. Sin embargo, las modificaciones al presupuesto se realizarán en el trazo denominado Colpo III, entre Izamal y Tulum, el cual tiene una longitud aproximada de 196 kilómetros. En este sitio se tendrán que agregar 61 kilómetros adicionales de la vía respecto al proyecto original. El incremento en el costo de la obra es la presencia de cenotes y cavernas que complican técnicamente la ejecución de las obras. A causa de cambios en el proyecto original, el Tren Maya costará 16.916 millones de pesos más. De acuerdo con el Fonatur, la magna obra tiene un costo total de 156 mil millones de pesos, aunque inicialmente la inversión estimada fue de 139.084 millones de pesos. También se proyecta la construcción de una vía doble, la cual implicaría velocidades máximas de hasta 160 kilómetros por hora. Los cambios en las obras se tomaron de acuerdo a que se reducirán los riesgos, de acuerdo con un estudio de prefectibilidad realizado por el Fondo Nacional del Fomento al Turismo. De acuerdo con el organismo, estas modificaciones en el recorrido reducirán el tiempo de conectividad entre Cancún y Mérida. Según informes de la Secretaría de Hacienda, señala que el proyecto dejará beneficios económicos por alrededor de 352 millones de pesos, debido a aspectos como la productividad, el turismo nacional e internacional, transporte de carga y de pasajeros. Esto permitirá reactivar la economía de la región sureste, pues la crisis económica a causa de la pandemia por el COVID-19 va a la alza. De igual forma, se pretende promover la generación de empleos a través de la industria de la construcción, informó para Meganoticias Perla Ochoa.